Bienvenidos una vez más a este subprograma La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este subprograma La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá y estaba viendo recién la temperatura que tenemos una térmica ya de 20 bajo cero, así que está lo más lindo. Para todo aquello que nos gusta el frío, estamos de maravilla. Bueno, quiero dar la bienvenida a mi invitada de hoy en el día, una invitada muy especial, Claudia Mejía. Así que, como siempre, tenemos por costumbre nuestro aplausómetro. Le damos la bienvenida a acá. Muchas gracias. Nuestro aplausómetro como son lindos. Espera, no lo dejamos. Muy contenta de que estés en La Voz Amiga, Claudia, y tuve la oportunidad de conocerte en esta semana en una reunión y de ahí nos pusimos a conversar y bueno, ¿por qué no nos visita? Y ahí entramos. Pero yo antes hago una reseña un poquito de dónde es la persona y me dijiste que eras de Bogotá. Bogotá, entonces vamos a leer un poquito, Bogotá, oficialmente Bogotá, distrito capital, durante la época del dominio español y desde el 1991 hasta el 2000, llamada nuevamente Santa Fe de Bogotá, es la capital de la República de Colombia y también capital del departamento de Cundimarca. Cundimarca. Está administrada como distrito capital y goza de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la constitución y la ley. A diferencia de los demás distritos de Colombia, Bogotá es una entidad territorial de primer orden con las atribuciones administrativas que la ley confiere a los departamentos. Bogotá está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. Bogotá fue fundada como capital del nuevo reino de Granada el 6 de agosto de 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada después de una dura expedición a los Andes. Es la segunda capital más alta de Sudamérica después de Quito, ya que se encuentra a un promedio de 2.625 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la Sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano Cumbi... Cundiboyacense. Exactamente. Formación ubicada en la cordillera oriental de los Andes. Centro de Bogotá, avenida Jiménez de Quesada, con carrera séptima. Bogotá ha sido llamada la Atenas Sudamericana, apodo que se fortaleció a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Por iniciativa del escritor español Marcelino Menéndez Pelayo, debido a la gran admiración que tenía por los filósofos colombianos, entre ellos Rufino, José Cuervo y Miguel Antonio Caro. La ciudad dispone de una amplia oferta cultural que se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas, además de ser sede de importantes festivales de amplia trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. En ellas residen personas proveyentes de todo el país, quienes han venido contribuyendo a las antiguas tradiciones culturales típicas de la ciudad. Es de destacar que la UNESCO otorgó a la ciudad el título de capital mundial del libro en el 2007, además fue declarada la capital iberoamericana de la cultura ese mismo año. En mayo del 2012, la UNESCO la designó como ciudad creativa de la música, como parte de la red de ciudades creativas de la organización. Así que ahí tenemos un poquito de historia de Bogotá y vamos a tener que irnos a Bogotá, ¿no? A pasar un lindo tiempo por allá. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por la amabilidad que tú has tenido para conmigo. Como tú dijiste, pues hace muy poco nos conocemos, pero... Parece que fueran años. Parece que hubiera sido años, porque definitivamente hay muchas cosas en común y el amor cada uno por nuestra patria. Y bueno, lo que tú me acabas de leer de Bogotá me llega al corazón, porque yo soy de allá, pero también conozco muchísimas partes y he sido criada en muchísimas partes de Colombia. Más que todo en el valle, mi familia era del valle, entonces mi abuelita, mis tías, también viene una generación muy fuerte de lo que es la gente del valle. Y también por el lado de mi papá, soy paisa, él es caldense. O sea que nosotros, en mis venas hay sangre caldense, bayuna, bogotana, Colombia es bello por donde se le mide. O sea, es un orgullo para mí decir que soy de todas partes, soy ciudadana del mundo y que de Colombia me pueden... Yo soy una representante de Colombia y amo todo mi país. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá en Canadá, Claudia? Ya cumplimos, apenas acabamos de cumplir 10 años. 10 años llegamos, hace que llegamos de Bogotá directamente, llegamos a Canadá. Ahora, estuvimos conversando, tú tienes una linda, digamos, profesión, o sea, eres una mujer profesional, preparada. Y cuéntanos un poquito acerca de todo eso, de cómo empezó tu pasión por los estudios, por las cosas y después poco a poco vamos a ir desarrollando otros temas. Pues mira, yo creo que cada uno de nosotros nace ya con un don. Desde muy pequeño ya ha marcado y desde que se va desarrollando uno, uno va sabiendo, cada persona va sabiendo por qué rama le gusta. Yo sí veía al terminar mi bachillerato que a mí todo el tema de la comunicación me gustaba muchísimo. Lo que era la comunicación, lo que era las relaciones públicas, me gusta mucho el trato con la gente, me gusta como mucho eso. De hecho, tengo mi hermana que es periodista, de hecho mi papá también es abogado. Entonces, todo tiene que ver con el tema de la gente, con ayudar a la gente, con estar involucrado con la gente directamente. Yo tenía como por ese lado ese deseo, pero no solamente eso, sino que yo siempre pensé en eso y de pronto en algún momento lo pensé. Pero en una ocasión llegaron de la universidad donde yo soy, de Unilatina, llegaron a mi colegio, yo estaba en sexto bachillerato en esa época. No se decía grado 11, se decía sexto bachillerato, o sea, estoy hablando de hace... No puedo decir nada, no puedo decir nada. Y llegaron de la universidad haciendo una oferta para tres carreras y se hizo, se efectuó un examen y las cinco primeras personas que pasaran el examen sobre un promedio, pues podían entrar con una beca. Y bueno, yo participé y gracias a Dios me gané la beca. Y bueno, así de qué hacer con la foto. No es lindo, digamos, tienes una linda historia que contar. Y acá en Toronto, ¿a qué te dedicas? ¿Qué realmente estás haciendo en estos momentos de tu vida? Bueno, hoy por hoy, en este momento pues estoy con, ya no con mis hijos, porque ya mis hijos volaron, estoy en la época del nido vacío. Ya tengo hijos grandes y el único que vive conmigo es mi hijo mayor. Pero yo estoy en mi casa, en el apartamento. Yo hago alteration, toda clase de alteraciones en mi casa, en el apartamento. Y también me estoy dedicando a un programa radial. Sí, qué bueno. En Voces Latinas, allí produzco, ejecuto, locuto y dirijo un programa que va en la franja del recorrido latinoamericano, a las tres de la tarde, miércoles, no se los pierdan. Miércoles, tres de la tarde. ¿Qué es un comercial? El amor de mi tierra. ¿De qué se trata tu programa? El programa se llama El amor de mi tierra, Colombia, justamente. Llevas a Colombia. Sí, por eso yo les decía que yo soy embajadora de Colombia. Y allí trata de, hablamos, o sea, en la franja recorrido latinoamericano van todos los países. Claro. Uno, una hora lo tiene Ecuador, la otra hora, el programa que viene antes del mío, es de Argentina, después del mío viene el programa de Nicaragua. A mí me corresponde Colombia y yo hablo todo lo que tenga que ver con Colombia. La música, el folclor, su gente, historias bonitas, su comida, todo lo relacionado. O sea, de Colombia siempre hay muchísimo de qué hablar. Yo creo que nunca terminaríamos. Bueno, es que Colombia tiene, digamos, una gama tan, es que hay tanto para hablar de... Yo diría que de todos los países sudamericanos, en cuanto a su cultura, en cuanto a sus comidas, la gastronomía de los países. Es rica. Es totalmente rica. Es especialmente nuestra, especialmente en Colombia, porque tengo entendido que cada sección tiene una comida diferente. O sea, una comida típica, la bandeja paisa y todo eso. Claro, los que estamos aquí conocemos algunas que otras, pero ustedes conocen ya más a fondo de cada ciudad, de cada región una comida diferente. Y, bueno, Colombia muy conocida también por sus cantantes, por sus jugadores de fútbol, por... Deportistas. Exactamente. O sea, por los pintores, escritores y todo eso, todo esto que tienen, lo que hay. Bueno, acá dice alguien bien, bien interesante. Gracias a todos los que... Acá tienes uno que dice saludos a mi bella madre. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Saludos a mi bella madre. Dani, Dios te bendiga. Dani, Dani Guevara, en este momento un saludito para ti. Dani, yo sé que acabas de salir de una operación que te fue súper feliz por eso. Y, bueno, yo te quiero como un hijo. Él es el esposo de mi hija, de mi única hija. Yo tengo dos hijos y una hija. Y ellos en este momento están en Colombia. Están reunidos con toda su familia, con sus familiares, dándose en ese abrazo de hace cada año, ¿no? De cada año. Entonces, él tuvo la bendición de ir este año y está con mi hija. Y, bueno, los extrañamos, pero disfruten. Eso es lo más lindo, lo que hay que disfrutar. Se están perdiendo de menos 20 grados. Se están perdiendo. Miren de lo que se están perdiendo. Miren de lo que... Así que vengan pronto. Y yo creo que eso es lo lindo de cada país, de nuestros países, de todo lo que encierra eso de cada región, de cada lugar. Y qué mejor, digamos, como tú, una embajadora de Colombia que trae, digamos, permanente todas las informaciones, ¿no? Así que eso es lo más lindo. Acá tenemos bastantes saludos, que nos están mandando muchísimos saludos. Saludos, ok, de Cristina García, de Víctor Hugo Cabello. Acá, bueno, comparto mucho contigo lo que dices, Víctor. Dice, Colombia, bellas mujeres y países. Gracias. Porque tienen bastante Miss Universo la gente colombiana. Bueno, y también aclaro, ¿no? Imagínense que yo les puedo contar de todo. Hay una Miss Universo que es preciosísima, fue hace mucho tiempo y fue venezolana, pero realmente ya nació en Colombia. O sea que no la... Ahora sí que está buen problema, van a saltar los venezolanos. Pero bueno, la verdad que está muy, muy, muy lindo, digamos, tu historia, tus cosas, de todo lo que tienes, de todo lo que estás haciendo. También te dedicas a... Me imagino que hay muchas señoras y señoritas que en estos momentos dirán dónde puedo conseguir a esa modista que muchas veces nos hace falta, a todas las mujeres, cómo te pueden conseguir, cómo te pueden contactar. Si quieres dejar algún teléfono o algo para que te puedan ellas contactar en tu... Mira, la historia viene más o menos así. En Colombia yo tenía un taller, yo trabajaba en eso. Maquila, los que saben qué es eso, las personas que tienen grandes negocios, traían a mi empresa, digamos, la ropa, pero era por montón. Lo único que hacíamos nosotros era cerrar. Teníamos máquinas de coser, máquinas fileteadoras, diferentes máquinas, la cortadora. Todos nos lo traían ya listo y nosotros cerrábamos. Eso fue una empresa que la tuve allá en Bogotá y luego también ya me encargué fue a diseñarle. Una diseñadora trabajaba y yo le trabajaba a ella y entonces nosotros en el taller le hacíamos a la diseñadora. Cuando me vine para acá, para Canadá, nosotros todos los emigrantes que llegamos acá, de verdad que llegamos, nosotros en Colombia aprendemos a hacer de todo. Pregúntale a un colombiano. El colombiano le ha sacado, es el dentista de sus hijos, es el del salón de belleza de sus hijos, sabe absolutamente de todo. Entonces aquí nosotros venimos a buscar trabajos de supervivencia, como se llama. Entonces yo vi en el mercado que aquí es muy difícil encontrar quién le arregle ropa. Yo no hago ropa en este momento, no tengo el equipo para hacerlo. Yo arreglo ropa, entonces pongo el zipper, a la chaqueta, en tubo el pantalón. Los pantalones se consiguen aquí mucho, digamos, de bota ancha. Entonces yo lo que hago, lo adecúo a la persona como lo quiera comprar. Así que si usted señora me está escuchando en este momento, compro ese vestido de oferta, grandísimo, grandotote, cómprelo sin miedo. Ya me lo trae y yo se lo ajusto a su medida, se lo corto, se lo entallo, queda preciosísima. Se lo renuevo. ¿El teléfono lo puedo dar ya o después? Sí, por supuesto, sí, después lo vuelvo a dar otra vez. Pero para que más o menos tengan una... El teléfono es 647-888-1783. Contácteme. Es bien fácil el teléfono. Ah, sí. Es bien facilito. Bueno, yo creo que tú tienes una historia también mucho más bonita de lo que estuvimos hablando esta tarde. Que tienes prácticamente, digamos, si bien es cierto el programa La Voz, amiga con la doctora Normalicia, nos gusta que la gente, los invitados nos cuenten un poquito. Y a veces me preguntan, da la casualidad que yo tengo otro programa, tenemos Corazón a Corazón, que ese es un programa dedicado, digamos, a la gente cristiana, a las enseñanzas bíblicas, que viene después de este programa. Así que después de este programa sigan en sintonía, que sigue Corazón a Corazón, que vamos a estar hablando bastantes temas interesantes sobre los puntos proféticos que se están cumpliendo. Si bien es cierto que se programan más que nada para que las cuentes o los invitados a veces nos cuenten su testimonio, pero me impactó mucho lo que estuvimos hablando hoy día contigo de lo que te ha pasado a ti en tu vida, de cómo estás hoy por hoy, que prácticamente tu vida es un milagro. Sí, así es. Y en lo personal, o sea, me voy a salir un poquito y me gustaría que me contaras un poquito eso, por qué llamas a tu vida, que es un milagro, porque hay mucha gente que te está viendo, ¿no?, en diferentes partes del mundo. Y a veces no solamente conocen a la persona, a veces yo creo que la persona, siempre tenemos tendencia a conocer a la persona nada más lo que aparenta, lo que es. Pero cuando indagamos, investigamos un poquito más, nos damos cuenta que esa persona tiene una historia atrás y a veces no se animan mucho a contarlas, a veces les da un poco de vergüenza, a veces dice, ¿qué dirá la gente si se entera de lo que me está pasando? Y eso es lo lindo de que podamos, de que puedas contar. Así que cuéntanos un poquito más acerca de por qué llamas tú misma que tu vida es un milagro. Bueno, realmente sí, siempre le afecta a uno contar como las cosas y sobre todo en público, pero bueno, yo lo hago ahora de una manera en el nombre de Dios, porque también cuando uno escucha un testimonio de vida, esa persona, tal vez usted que está ahí escuchando, que está mirando, se puede identificar con la historia. Y como tú decías, nosotros tal vez en las redes vemos otra cosa, pero detrás de cada uno de nosotros hay una historia que contar. Y lo que yo te contaba es que, bueno, yo estudié publicidad siempre con ese anhelo de estudiar publicidad, de trabajar en esto, que era lo que a mí me apasionaba y lo que a mí me gustaba. Y yo terminé mi carrera un noviembre y en diciembre me casé. Entonces, al haberme casado en diciembre, pues muy pronto, apenas me casé, inmediatamente quedé embarazada al mes de estar casada. En Colombia, como muchos de los... Me dicen, qué bien, qué bien, qué bien. O sea, supe para que era el matrimonio. Sí, qué felicitaciones. Entonces, en Colombia, me imagino, no sé en otros países cómo funcione, pero a nosotros para ir a trabajar nos pidieron un examen de gravidez, allí se dice si está embarazada o no. Por supuesto, si una persona está embarazada no puede entrar a trabajar. Yo ya tenía un puesto ya casi que listo en publicidad también, una agencia de publicidad en Bogotá. Entonces, inmediatamente comenzó la frustración porque yo no pude entrar a trabajar porque yo estaba embarazada de mi primer hijo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Salir de la universidad llena de sueños, de esperanzas. O sea, mi horizonte siempre fue como muy amplio, muy grande. Pero bueno, no pude. Yo decía, después de que tenga mi bebé, cuando tuve mi primer hijo a Juan David, antes de retomar fuerzas, yo seguí en mi casa planeando cómo, pues, más adelante ejercer mi profesión. Cuando, seguidamente, otro embarazo. Entonces, fueron dos embarazos. Que muy bien, me dicen, hasta ahí vamos bien. Él está feliz. Dios lo bendice a uno antes de uno pensarlo. O sea, él se le adelanta con las bendiciones. Entonces, en ese momento sí comencé a vivir como una frustración porque ya comienza uno a vivir cosas que de pronto no había planeado, sino ya al cargo de una casa, lo que son los pañales, lo que son la comida, lo que es la obligación con el esposo, el atenderlo, todo este tipo de cosas. O sea, suena... Cambia la vida. Pero del cielo a la tierra. Nosotros estamos acostumbrados de que esta historia es muy idílica y muy bonita. Pero cuando nosotros vivimos en un país, la historia que me tocó de vida a mí fue un poquito difícil a nivel económico en esa época, por esa época. Entonces, ya comienza la situación económica cuando apenas solamente trabajaba mi esposo en esa época. Entonces, ya comenzamos a coger vuelo y ya comencé yo a trabajar cuando nuevamente otro embarazo. Te llaman tres. Definitivamente comenzaron los años y ya no podía trabajar. Comencé a trabajar en diferentes cosas, en todo lo que se podía en Colombia porque nosotros somos unos guerreros que lo que nos pongan a hacer, nosotros lo trabajamos y lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos tres hijos, tenemos una obligación, tenemos renta para pagar, tenemos todo, nos metimos ya en el tema de un apartamento, del carro, de todas las cosas. Entonces, hasta ahí me llegó a mí ese anhelo y ese deseo. Pero yo decía, uno decía, ok, renuncio a ese anhelo. Pero lo que va llenando el corazón de uno es una frustración, una frustración. Hay llanto de pronto en lo oculto, sin que nadie se dé cuenta. De pronto uno suelta una sonrisa ante la gente. De pronto uno dice que está muy bien. Pero por dentro hay tristeza porque hay una frustración muy grande de no haber podido ejercer ni trabajar las cosas. Pasaron y pasaron los años, mis hijos fueron creciendo, comenzamos a trabajar. Mi esposo se fue para Estados Unidos. Entonces me quedé yo sola desde ese entonces con mis tres hijos. Ahí sí que menos, menos profesión. También pasa una cosa bien difícil en nuestros países, es que una mujer cuando ya tiene 30 años y tiene tres hijos. Ya se le complica un poco. No, total. O sea, ya uno se siente, la sociedad la dice vieja, uno se siente vieja y uno ya, uno se mete eso en la cabeza de que ya nos, ya está aquí. Ya no sirve para nada. No sirve para nada. Hasta aquí llegó mi vida. Murió. O sea, la muerte y sí, uno siente eso. Ahí como está el duelo y todo. Ya pasó eso. Yo dije, nunca, yo para qué estudié, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, para qué estudié, para qué estudié. Nunca te entendí. O sea, yo nunca entendí a Dios el por qué permitió que yo me ganara una beca, que yo me esforzara tanto por terminar mi carrera. Si finalmente yo estaba en mi casa dando pañales. No era necesario haberme esforzado tanto. Y si no lo pude en Colombia, pues mucho menos. Ya comenzó lo del viaje para llegar aquí a Canadá. Entonces cuando nosotros llegamos a Canadá, pues ahí sí que peor, porque enfrentarse a uno como inmigrante sin un idioma, muy difícil. Ahora también a esto anexo, algo que te contaba. Sí. No sabía en Colombia, pero yo no tengo la capacidad del aprendizaje fácil. Yo tengo una condición. Yo llegué acá y lo primero, qué bendición uno llegar. Y bueno, lo primero que me pasó, la bendición más grande que pude haber llegado, es que a los ocho días de yo haber llegado aquí a este país, conocí de Dios. Nosotros, yo vengo pues de la iglesia tradicional, la normal. Mis hijos escépticos total a todo lo que tuviera que ver religiones, nada que ver, porque eran niños jóvenes y ellos no estaban interesados en eso. Cuando yo llegué, una amiga de Colombia me llamó y me dijo, mira, allá hay una iglesia, porque no te ubicas. Yo decía, ah, pues si hablan español, listo. Me fui, pero no sabía que quedé. Yo llegué allá y quedé absolutamente enamorada. Enamorada, atrapada con las cosas de Dios. Y yo decía, comencé a sentir acá la tranquilidad, comencé a ir a la iglesia. Y, oh sorpresa, cuando mis hijos, uno a uno, siendo preadolescentes, fueron entrando también a la iglesia. Ahora, ¿qué problema tú tienes? Porque dijiste recién, o sea, que no tienes una capacidad, o sea, de aprendizaje. O sea, hay un nombre para eso. ¿Y por qué? ¿Y cómo saliste de eso? ¿Por qué decís, o sea, soy un milagro caminando prácticamente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, digamos, en sí con tu cerebro? Bueno, yo no sabía porque yo no entendía las cosas. A mí me explicaban y me decían, usted está tomando el pelo, ¿usted por qué no entiende? Y yo tampoco entendía. Entonces, cuando yo llegué aquí, entré a estudiar en la escuela, como todos, inglés. Yo veía que todo el mundo llegaba y aprendía inglés y lo pasaban a otro nivel y llegaban personas más nuevas y la pasaban a otro nivel. Y yo nada, yo siempre me hacía en el primer puesto. Y cuando terminaba mi clase, yo llegaba a mi casa y me abría la puerta mi hija y me decía, bueno, mami, ¿qué aprendiste hoy? Y yo me esforzaba y yo decía, es que no me acuerdo de nada, yo no sé qué aprendí. Pero los verbos, y yo los leía, no entendía. O sea, todo así, todo así, entonces, debido a esta repetición, yo fui donde el doctor y le decía, me pasa esto, me decía, tranquila, es que el inglés no es fácil. Pero de tanto insistir y en tanto insistir, mi doctora me dijo, bueno, si está pasando algo, entonces ya me remitieron con muchos exámenes y todo. Fui remitida a una clínica de acá de Toronto, se llama la clínica de la memoria. Allí solamente van personas con condiciones como las mías, no retienen información, yo no retengo información. Entonces, yo llegué a esa clínica y me hicieron pues toda clase de test psicológicos. Lo primero. Lo primero, a ver qué grado de locura está uno porque no entiende, o frustración, o qué será, o depresión, lo que sea. Y nada fáciles son para soportar. Sí, y me hicieron un MRI, fue espantoso, tuve un ataque de pánico. Un MRI es cuando lo meten a uno en una cabina y uno se siente como en una bóveda, entrando así a una bóveda y uno se siente como si estuviera, o sea, uno no puede hablar ni nada. Y pues esa angustia, esa angustia, pues tuve un ataque de pánico ahí. Pero a través de ese MRI, a través de muchos exámenes que me hicieron, se dieron cuenta que yo tenía una dislexia, se llama lo mío dislexia, tengo tres condiciones, dislexia, déficit de atención y desorientación, las tres en una. Entonces, todo esto también, a través de las investigaciones, yo le conté a la doctora algo, una anécdota que siempre se contaba en mi papá, mi mamá, mis tías y todo, la repetían, ¿sí? Y se reían. Y ellos contaban de que cuando mamá fue a tenerme a mí en la casa, mi papá salió a traer la enfermera para que asistiera mi mamá porque así se usaba. Eso fue en Bogotá. Y cuando mi papá llegó con la enfermera, yo ya había nacido. Entonces, yo nací sola con mi mamá y con una tía, pero pues mi tía nada que ver con saber nada de nada. Entonces, ya la doctora vino a auxiliar a mi mamá, a auxiliarme a mí, y ellos se dieron cuenta que yo había nacido que negra, 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 todos se reían por eso. Y pasaron tres meses y yo todavía negra morada. Entonces, pero era muy chistosa porque yo era negra, de cabello mono y de ojos azules. Entonces, decían, ¿y esta muchachita de dónde salió? ¿Por qué tan rara? Y ya después, contándole eso a la doctora, ella decía que ahí en ese momento del nacimiento, como fue tan difícil el parto y como mi mamá me tuvo sola mientras que llegó a la enfermedad, ahí se alcanza a faltar el oxígeno. Al faltar el oxígeno, pues uno queda morado. Claro. En esa época no lo llevaban a uno a la clínica. Lo tenían y como uno lloraba, ya le daban comida y echa para adelante, ¿no? Así como nosotros crecimos y hágale así, ¿no? O sea, nosotros nos criamos, a nosotros nunca nos pusieron braques, zapatos ortopédicos, psicólogos, nada. O sea, entonces, así fui creciendo y resulta que ese problema quedó y quedó separado. A ver, un poquitico, como me decía el doctor, que nosotros a través de nuestros sentidos es que retenemos la información. Entonces, cuando nosotros vamos a una escuela, nos sentamos en el pupitre, el profesor nos da la información y escribe en el tablero y nosotros con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que percibimos, esa primera información nosotros la pasamos y la retenemos en el cerebro, ¿sí? Del cerebro esa información llega y pasa a una parte de atrás. Y con lo que a mí me pasó, ese pedacito, cuando se retiene aquí lo del cerebro, retiene la información aquí en el cerebro, aquí quedó un vacío, quedó un vacío, no quedó así, quedó un vacío. Claro, y ese es el vacío que te impide, digamos, tener esa, ese retener toda la información que todo, y también de retener, digamos, de la concentración, de la oriente, todo eso. O sea, ahí está ese vacío y lógicamente ya, o sea, lo que tenemos un poquito de estudio, sabemos, digamos, la complejidad que es eso y lo difícil que es para una persona viviendo así, de esa manera que tiene que estar todo anotando, que tiene que estar todo... Pero anotamos, y se nos olvida que lo anotamos. Exactamente, ya. Pero hay que ver algo también, o sea, que eso les pasa, es el principio a veces, de muchos de los que tienen Alzheimer, lo tuyo es diferente, completamente diferente, es algo que es, digamos, como tú explicaste, como dijiste, ese es el vacío de que hay en ese espacio que hay, es donde prácticamente es el vacío, lo que falta, pero no es, digamos, una... Así empiezan también los del Alzheimer de poco a poco, y cómo va, cómo resolves eso diariamente en tu diario vivir, cómo es tu vida. Pues, mira, como me decía la doctora, me decía ella, pero usted con esta... Con este nivel de dislexia, ¿usted cómo hace? ¿Usted sabe leer y escribir? Usted sabe, para mí es muy difícil, por ejemplo, yo volteo la cabeza y leo acá, y voltear otra vez para acá, ya en el giro que yo hago, inmediatamente a mí ya se me pierde, o sea, se me pierde y se me olvida lo que acabé de leer. Entonces, pero ella misma me decía que nosotros, con esta situación, los que vivimos esas cosas, nosotros desarrollamos otros sentidos. A nosotros nos pasa lo que le pasa de pronto a un ciego. El ciego no puede ver, entonces aumenta lo que es el olfato, lo que es el tacto, todo eso. Nosotros buscamos la forma de salir adelante, entonces, como que ya nos toca como más difícil, las cosas, pero aprendemos, yo aprendí a coser a mi estilo, yo fui a un taller a que me enseñaran a coser y nunca pude aprender, pero yo llegaba a mi casa y abría un molde y seguía el molde a mi estilo. Yo puedo hacer muchas cosas, pero es mi estilo diferente, es un aprendizaje propio diferente. Y el tema es que cuando yo llegué acá, yo le decía, yo decía, cuando ya descubrimos eso con la doctora, médicamente, a través de los aparatos, de los exámenes, yo decía, hubo como tristeza en mí, o no sé qué hubo, unas emociones, yo decía, de razón, yo nunca entendí nada, yo por qué no entendía nada, pero entonces yo ya, ahí fue cuando yo fui al altar del Señor, ¿no? Uno a preguntar, ¿sí? Porque a uno le enseñan en las iglesias que uno no debe preguntarle a Dios por qué. Sino para qué. Sino para qué. Pero yo tengo otra teoría, la mía, a lo mío. Yo pienso que uno sí debe preguntarle a Dios por qué lo que importa es el tonito con el que se le pregunte. Porque si yo le voy a preguntar de una forma amorosa, de una forma, ¿por qué? Porque Jesús, cuando le hablaba a sus discípulos, los discípulos tampoco le entendían. Y él después iba y les explicaba más. O sea, sí les explicaba cuando no entendían. Yo le decía, ¿por qué a mí, y tú, Señor, por qué me diste a mí tres hijos, en donde yo tuve que levantarlos prácticamente sola, porque ellos tuvieron su papá, siempre han tenido su papá, su papá, pero su papá viajó desde hace muchos años a Estados Unidos, han tenido como papá ausente. Y nosotros nos separamos. Si nosotros somos separados, llevamos 20 años de separación. Entonces, la que se quedó con los tres niños fui yo. Y es compleja la situación. Entender al uno, entender al otro, estar pendiente de la comida, del trabajo, de llevar y de traer una mujer con tres hijos. Es bien difícil llegar a este país, un país en donde no sé inglés, no tenía contactos, con tres hijos preadolescentes que adolecen de todo. Entonces, yo a buena hora encontré a Dios y yo decía, ¿por qué me pasó esto? Más la frustración, más todo esto. Y bueno, la bendición es que mis tres hijos pues llegaron a los pies de Cristo y esa fue la solución. Yo le decía, Señor, que seas tú dándole esa paternidad que ellos necesitan, porque yo no puedo con solucionarlas absolutamente nada. ¿Y pudiste aprender el inglés o todavía...? Me cuesta. Sé dos verbos y con eso. Es suficiente. Yo soy, yo voy al banco sola, voy al supermercado sola, hago todo sola, porque mis hijos están grandes, están casados, están allá. Me ayudan con los mapas para, yo no puedo ver el GPS porque al mirarlo y al manejar, pues no puedo, me desodiento inmediatamente. ¡Guau! Es bien complicado. Imagínense que eso que dice la gente, que no puede enmascar chicle y caminar al mismo tiempo, a mí me pasa. ¡Uy! A mí me pasa, es cierto. Yo no puedo concentrarme en una persona cuando me está hablando que yo esté mascando chicle, porque o le pongo cuidado a una cosa o le pongo cuidado a la otra, pero a mí me pasa eso. Entonces, es, es, yo voy a todo lado sola, pero hay algo bien bonito. Yo hablo con toda la gente, los canadienses o chinos, imagínense, he tenido trabajos, trabajé en una, en una fábrica, haciendo chaquetas, aquí una fábrica muy grande, haciendo chaquetas, y todas eran chinas. Y yo hablaba con todas, y todas se hablaban conmigo, porque hay un lenguaje que sí es universal. Y es el lenguaje que todos entendemos, el lenguaje del amor, ¿sí? Y cuando nosotros queremos comunicarnos con otra persona, aunque no sepamos lo que está hablando, la palabra exacta, la traducción de la palabra exacta, nosotros con el tono de voz, con su mirada, con su gesticulación sabemos de qué es lo que quiere decir. Y porque hay esa, esa, esa voluntad, y aquí he encontrado que aquí en Canadá la gente es muy amable, muy abierta, muy dada, entonces yo pido algo y la gente me entiende y la gente le ayuda a uno, ¿sí? El lenguaje del amor es real, y el idioma no es una barrera. Y ahora, ¿cómo te manejas, digamos, porque cuando uno tiene un programa de, ya sea de radio, de televisión, uno tiene que investigar mucho, a veces tiene que memorizar, a veces tiene tantas cosas, ¿no? ¿Cómo te manejas en esa área, digamos, con este problema que tenés en tu cerebro? ¿Cómo, en cierta manera, porque tiene que ser un poco complejo? Bueno, es un poco, no, es re complejo y re difícil, y yo pienso que no es humanamente y no es en mis fuerzas, yo pienso que esto simplemente es un milagro. Yo no digo que, yo no encontré, yo no he encontrado todavía la solución, no la hay para los médicos tampoco, y lo que yo estoy haciendo ahora en la radio es un milagro, porque para una persona disléxica como yo, yo llegué a este programa y se me abrieron las puertas tan rápido, tan rápido y tan fácil, ¿sí? Dios tenía guardado esto para mí, ¿sí? Yo entregué mi corazón a Dios, me encargué de sus business y él se encargó de los míos, ¿sí? De mis negocios, y él llenó, él dice en su palabra que él cumple los anhelos de nuestro corazón. Bueno, hace mucho tiempo salió una canción cristiana que dice Resucita tus sueños de Aline Barrios. Yo escuchaba esa canción, yo por algún motivo en una ocasión la encontré y yo solamente lloraba, y yo lloraba, yo lloraba en lo oculto, sin que nadie lo supiera, y yo decía, bueno, a mí ya quedaron mis sueños ahí metidos en un baúl, aparte ya estaba el baúl lleno de polvo, de tierra, y ahí se quedó enterrado, aquí menos voy a ejercer mi profesión. Yo solamente me encargaba de llorar y de alguna manera me resigné y pensé que ahí ya había terminado todo. Un día cualquiera me encuentro con el dueño de la radio y le dije de una de mí una oportunidad, yo estudié publicidad, y me dijo, ah, bueno, dale, pero así, y yo, gracias a Dios mío que no me hizo ningún examen, nada, yo llegué y bueno, ahí en la radio los que han podido me ayudaron a manejar los controles absolutamente dificilísimo para mí, una y otra y otra vez y otra vez. Yo por la noche llegaba a la casa y no podía dormir porque yo solamente pensaba en esto, todavía tenía aquí, y todo lo anotaba, yo iba por las mañanas donde el locutor de por la mañana, que lo hacía Arturo Gutiérrez, él muy amable, yo llegaba por la mañana, le llevaba el cafecito, y él también me enseñaba, él me decía, esto se prende a casa, se prende allá, y como poco a poco yo me fui entregando, yo decía, no pasa nada, o sea, es mi sueño, lo estoy haciendo en español, y yo, una persona como yo, y estoy haciendo cuatro funciones, sino cinco al mismo tiempo, y eso es un milagro, estoy locutando, dirigiendo, manejando controles, y leyendo, y a veces contestando teléfono, son cinco funciones al mismo tiempo, estoy haciendo cinco cosas al mismo tiempo, cuando según los doctores no puedo hacer dos cosas a la vez, esto, yo digo, es solamente un milagro, porque yo no encuentro otra explicación para eso. Bueno, acá dice, acá dice, usted es la mejor amiga, ya que cuando alguien habla con usted, usted le dará el 100% de atención. ¿Quién lo de quién? Ay, tal moneta, oye, ¿cómo es tu nombre? Jimmy Jiménez. Pues Jimmy, aquí encontraste una amiga, ¿me puedes decir lo que sea, lo que quieras, que mientras que la gente me está hablando, yo estoy por allá pensando? Va a tener una seguridad, yo estoy por allá, yo me pienso acá y después retomo, y coge la otra vez el final, entonces pueden contarme lo que sea con confianza. Así que bueno, si hay alguna pregunta que le quieran hacer a Claudia, este es el mejor momento, llámenos, aquí estamos en 416-789-2276, o nos escriben y ella le responderá, porque es muy interesante, digamos, esa parte tuya, de esa parte que tal vez la gente no mucho, mucho conoce, porque mucho conocen a la amiga, a la modista, acá te recomiendan que haces excelentes cortinas. Ella ya pasó por aquí, yo creo que tú la tienes. Entonces, hay mucha gente, digamos, que conoce una parte, pero la otra parte realmente no la conocía de ti, la están conociendo ahora mucha gente. Ahora, puede haber en nuestra comunidad, lo importante aquí de todo esto, es lo que yo siempre digo, a veces hay personas y por lo que se puede ver, lo que se puede analizar, digamos, en ti, tú tienes, eres una persona que tiene un alta estima alta, o sea, tu alta estima es bien alta. A veces hay personas que pasan esta situación y como sufren de baja estima, esas personas se quedan frustradas y no progresan, no siguen, se quedan prácticamente ahí como en una, encerradas. Y no pueden salir de eso. Como dije al principio, o sea, gracias a Dios, o sea, Dios en su misericordia, te lleva y tú misma también tienes ese sentir de seguir adelante, que eso es lo importante en la persona. Por más la persona que tenga lo que tenga, ese deseo de salir, por eso es que yo digo, no es la alta estima bien alta, de salir más y más hacia adelante y eso fue una fortaleza tuya bien grande. Ahora, al punto que quiero llegar, hay muchas personas tal vez que nos están escuchando, ya sea aquí en Toronto o en cualquier parte del mundo, que están, digamos, pasando por ese problema o algo similar a lo que vos pasaste. ¿Qué es lo que les aconsejaría más allá, digamos, de decirle a la persona, bueno, yo encontré esto porque Dios hizo algo en mí? Más allá de eso, ¿qué le aconsejarías a la persona? Bueno, bueno, antes de esto quisiera decirte, lo primero, el tema de la autoestima, sí tiene muchísimo que ver con la paternidad y yo tuve, como tú dices, esa fortaleza en mi papá, que le mando un saludito para decirle aquí que lo amo mucho, que lo admiro y que él siempre nos decía a nosotros lo inteligentes que éramos, lo bonitas que éramos, cómo él se sentía orgulloso de nosotros y eso sí va quedando en el cerebro. Va quedando, exactamente. Porque eso fue lo que, la primera figura que yo tuve en mi casa pues fue mi papá y eso fue lo que yo recibí de él. Sí, lo otro es que, mira, a mí me tocó dislexia. A usted le puede tocar también dislexia. A otra persona le toca, desafortunadamente, un cáncer. A otra persona le toca una adicción. A otra persona, cualquier persona le toca... Algo. Le toca cualquier cosa. No importa. O sea, todos tenemos algo, todos tenemos nuestro guardadito, pero es tener una identidad. Nosotros valemos porque Dios nos ama así. Dios es el creador de vida y Dios nos ama así. Y Dios no le da más a una persona de lo que esa persona puede cargar. Entonces, acéptese primero con eso. Yo no le estoy haciendo una apología a la comodidad. Bueno, yo soy así, voy a la clínica, en la clínica me dijeron, esto no tiene arreglo, esto no tiene solución. Entonces, busque su propia manera de salir adelante. Busque su propia personalidad. Busque sus propios gustos. No los que el mundo le está exigiendo que a usted haga. Porque a usted le dijeron, ¿Usted por qué es tan diferente? ¿Usted por qué actúa así? Si usted actúa así, y si va conforme a lo que está bien, actúe como usted quiera, hable como usted quiera, entréguele sus sueños a Dios, Él se los cumple. Sí, nosotros no tenemos otra salida y aceptar, yo creo que la aceptación en uno, porque yo decía, ¿por qué los demás pueden aprender? Yo no. Claro que a uno se le baja la autoestima también ahí. Claro, y tu familia, digamos, también han sido tus hijos, un gran apoyo. Total. Tu familia, tu madre, tu padre, si no sé si tienes hermanos, han sido, digamos, ese apoyo para ti, que eso es lo fundamental, lo principal. Como tú dijiste al principio, a veces, yo creo que lo que te ayudó fue ese, los consejos o lo que te decía tu papá, que eres esto, que sos aquí, y uno desde niño ya va asimilando eso y querer salir después adelante, porque está la otra parte que te dicen, no servís, sos un inútil, que esto que el otro, y el niño va peor todavía. Y cuando llega a cierta edad, cree que es eso todo lo que le buscaron desde niño. Es que cuando a uno le dicen, usted es feo, usted es bruto, usted no entiende, uno se lo cree. Claro que uno se lo cree. Y yo les digo, a esas personas que no han tenido un papá que le ha dicho que es bonito, que es inteligente, que usted puede, aunque su papá no le haya dicho eso, yo le invito a que tenga una identidad con Dios. Si usted va a la Biblia, ¿sabe que Dios qué dice de usted? Él le está diciendo, tú eres mi máximo tesoro, tú eres mi vaso frágil, tú eres mi vasija más preciada, tú eres inteligente, tú eres capaz, yo te llené de dones, de talentos. Dios te dice eso en la Biblia. Todo lo que dice en la Biblia yo lo creo. Entonces yo lo creo, aunque me lo hubiera dicho mi papá, aunque no me lo diga, en que hay mucha gente que no me lo dice, porque siempre vamos a encontrar en el mundo gente que me decía, usted, ¿por qué es tan rara? ¿Sí? Nadie entendía por qué yo era tan rara o por qué hacía las cosas diferente o por qué yo no entendía las cosas o por qué mi modo de ser es un poquito diferente. Claro. Pero el tener una identidad con Dios, Dios que dice de mí, y eso es lo que a mí me importa, lo que dice el maestro de mí, no lo que dice Pepito, fulanito que los amo porque son mis hermanos en Cristo o aunque profesen otra religión, también los amo muchísimo, pero lo que Dios dice de mí es lo único importante, o sea, usted donde quiera que esté, como esté, no importa su estado físico, cerebrar, como esté, Dios lo ama, acepte eso, acepte el amor de Dios y ya con eso, mira, tú y Jesús son uno solo en Cristo, o sea, Dios y yo somos uno en Cristo, Jesús está aquí dentro de mí, ¿sí? Entonces, si Dios me ama, Dios está, Dios me creo así, si Dios me creo a mí así, me hizo perfecta porque me hizo, cuando él me formó en el vientre de mi mamá, me miró con honra, él sabía que yo tenía todo eso, pero también le da herramientas a uno. ¿Has vuelto a Colombia después de todo eso? Sí, he ido dos veces, estaba allá, bueno, siempre que iba, pues iba a Tuluá, mis dos días en Tuluá, lo que quedaba ya de familia, ya murieron en el valle y a Bogotá, también estuve yendo, pero lo que tú estabas leyendo ahoritica me causó como algo porque hablabas de que Bogotá queda en un sitio muy alto, estamos muy alto, entonces nosotros cuando llevamos tanto tiempo viviendo aquí, es como que cambia, cambia, mira, nosotros llegamos a Bogotá y le da mareo, casi que de hospital, y ahora que mi hermana, pero mal, es una cosa que se llama como jorocho, yo no sé, yo tengo una amiguita que me dice siempre, ¿A la altura? Liliana Solmira, Liliana, tú que estás ahí, ¿cómo es que se llama eso? que siempre es, ¿sabes el nombre? Un saludito para Zuni Ávila, que la amo mucho, tan bonita, ella es una amiguita de Colombia también, muchas gracias por estar ahí, de verdad que, tiene muchísimas, muchísimas que te están escribiendo, mira, de verdad que el tener unos amigos, amigas en Colombia, acá, ¿cómo le llena a uno la vida de amor? ¿sí? Y son un apoyo, y con lo que tú decías de mis hijos, Zoroche, 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 ¿quién me dijo Zoroche? A todos los que van, mire, les tengo un dato, Liliana Solano, Liliana, mira, gracias, otro te dijo resaca, no, no es resaca, a mí no me da resaca, resacas a las personas que toman mucho trago, claro, y al otro día les da resaca, no, nada que ver, nada que ver, mira, todas las personas que viven mucho tiempo, en otros países, Estados Unidos, lo que sea, cuando llegan a Colón, a Bogotá, por ser esa meseta tan alta, nos da Zoroche, Zoroche, ¿por qué tú dices? Zoroche, 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 ya se olvidó de Zoroche, ya se olvidó de Zoroche, Zoroche, yo te voy a decir algo, ahora, bueno, este, sí, eso es lo que pasa, sobre mis hijos, que tú me dices que el apoyo de mis hijos, mis hijos, yo amo a mis hijos, mis hijos me aman, hemos estado siempre, tengo una, muy juntos, muy unidos, pero ellos ya cuando, ya, ya cuando entendieron cuál era la situación mía, ya entendieron también a tenerme paciencia, porque los amigos y la familia, pierden la paciencia con una persona como yo, porque te tienen que explicar, una, dos, tres veces, cuatro veces, siempre te pierdes, ¿te incomoda, te pone nerviosa eso? No, ya, yo me acepto, yo me, yo me caigo bien, yo ya me caigo bien, yo me acepto, entonces me dicen a mí, yo cuando voy a llamar a mi hija, o a mi, a Juan David, le digo Teo, a Teo le digo Sol, a Sol, y yo tenía una perra que llamaba Luna, hasta le decía a mi hija Sol, le decía Luna, y a Luna le decía Sol, porque a mí se me confunden las cosas, o le digo a mi hija, ¿qué días tiene clase? y ella me dice, ¿qué días tiene clase? al otro día vuelvo y le pregunto lo mismo, al otro, mire, hoy tenía que decir, hoy tenía que decir, qué era lo que había estudiado mi hija, y todo el día estaba echando cabeza, y ella se me olvidó que fue lo que terminó, la carrera que terminó. O sea, tiene que ir prácticamente todo anotando, ¿no? O sea, para no, para no olvidarte, y lo importante, digamos, en todo esto, que te aceptes a ti misma, y que ya estás acostumbrada, que no te molesta, que a veces la gente te pregunte, o que tenga que, o sea, tú misma, y eso es, este, eso hace parte de mí, yo ya me acostumbré así, y yo me acepto así, o sea, yo tengo mi estilo por otro lado, y está bien, no importa, o sea, yo sí le pido a la gente, de pronto, que tenga un poquito de paciencia conmigo, pero que igual, ah, me me nací, lo único que yo quiero, no que me entiendan, sino que me quieran ya, eso es todo. Sí, hay mucha gente, digamos, que también, lógicamente, que tienen tu mismo problema, y muchos de ellos no se aceptan, y esto por eso, yo accedía, que como dije al principio, si bien es cierto, que después viene corazón a corazón, donde a veces traemos a la gente, de mayor testimonio, pero es importante, porque en nuestra comunidad, hay muchas personas que sufren de esto, y muchas no se aceptan, y otras no salen, otras se quedan encerradas en sus casas, otras no ven, digamos, la vida como la estás viendo vos, o sea, esa parte de salir adelante, eso de decir, bueno, yo puedo, y eso es lo que te hace, tal vez, diferente a los demás, y bueno, tengamos un poco de paciencia, y eso es lo lindo, yo creo que la gente, tiene paciencia, mira, yo entiendo como, los discapacitados, o sea, ellos, visiblemente se ven, cuando una persona, de pronto coge a uno, y se tiene un defecto físico, mire, está caminando mal, cierto, la situación mía, no se nota, pero, yo les digo, así como uno tiene, una discapacidad, por llamarlo de alguna manera, porque es un faltante, una necesidad especial, le llaman, una necesidad especial, también, viene el remedio, por otro lado, nosotros también desarrollamos, muchos talentos, y desarrollamos la creatividad, de una forma, que tú no te imaginas, porque como nos toca, ese afán, por supervivencia, el afán, por eso, es algo que nace, con todos los seres humanos, todos necesitamos, sobrevivir, como sea, entonces, se nos desarrollan, una creatividad, y unas formas diferentes, de hacer las cosas, y eso, eso es genial, nos hace diferentes, nos hace especial, es que bueno, una cosa que me inquieta, y que te iba a preguntar, ¿cómo haces, este, para cocinar? No te olvidas, no, imagínate que, muchas veces, la jornada, ya claro, no, 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 pero es que a mí me pasa, muy seguido, cuando, yo pongo todo al mismo tiempo, digamos, la soya, ¿no? Aquí pongo el café, para hacer la sopa, y eso, cuando voy a ponerle, cuando hierve el agua, para el café, el café, yo se lo he echado a la sopa, y la sal, se la he echado al café, y yo, ay Dios mío, y yo, rápido me perdono, yo, eso qué, no pasó nada, o sea, ya, me perdono, y, y vuelvo y retomo, ¿cómo que te reprogramas? Sí, sí, o sea, no pasa nada, o sea, a veces de pronto uno se altera, porque por el afano, las cosas, pero a mí me pasa mucho, o se me olvidó la sal, o se me olvidó, no importa. ¿No se te quema la comida? ¿No se te ha quemado la comida? No, ¿sabes? Bueno, debido a esto, entonces uno, como te digo, ya desarrolla su propio estilo. Claro. Cuando yo estoy cocinando, tengo que estar en la cocina, porque hay personas que ponen la olla, y eso sí me pasa, o sea, pongo la olla, y me voy para el baño, me voy para alguna parte, no, no está bien, ahí te digo, cuando estás en la cocina, aprovechas todo lo de la cocina, porque uno, con una pequeña distracción que tú tengas, mira, yo cozo en mi cuarto, entonces, yo voy a la cocina a tomarme la pastilla, entonces yo voy repitiendo, me voy a tomar la pastilla, en la cocina, llego a la cocina, y yo digo, ¿a qué fue que vine a la cocina? Entonces, a veces me olvida, ¿no? Entonces yo digo, ah, pues entonces me voy, pero me dio por pasar por mi baño, yo digo, pero este baño está como sus, voy a lavar el baño, entonces me pongo sus a lavar el baño, y se me olvida que tengo la costura, entonces lavo el baño, ¿sí? Entonces, después termino la costura, hago todo, o sea, procrastino, eso se llama procrastinar, hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no terminar, pero final, pero finalmente la termino, pero se me va más tiempo, y me embolato todo el día, en el mismo apartamento, haciendo las cosas, y finalmente cuando me estreso mucho, entonces mejor salgo, y hago la vuelta, o lo que tengo que hacer, pero cuando yo me siento, tengo que sentarme y hacerlo, pero es muy difícil poner la mente quieta, hacerlo, ¿sí? pero se puede, se puede, y Dios da para todo. ¿Tienes un tratamiento especial, digamos, para muchas pastillas, y cosas así, terapia, me imagino, visitas a los médicos regulares, y todo eso, o sea, que estás bajo control siempre, siempre, ¿tienes alguna dieta especial, o? Sí, bueno, dietas en comidas, pues lo de siempre, lo de siempre, ¿no? Lo que se trata de comidas, el tema de la dislexia, no tiene una solución, porque ya va directamente con, con la célula, con, bueno, con la parte del cerebro, eso no tiene nada que, ya, eso ya nació uno así, sí, ya nació, pero si hay, le enseñan a uno mucho a, como en terapia, aprender a respirar, cosa maravillosa, oiga, esto de la respiración, yo ya aprendí a respirar, para acostarme a dormir, aprendí a respirar, para, cuando voy a hacer mi programa en la radio, aprendí a respirar, cuando, es cierto, cuando le dicen a usted, que usted, si está alterado, respire y cuente hasta 10, es verdad, Ahora, las personas, como, como lo que tú tienes, son muy frecuentes, y muy propensas, a lo que es el pánico, sí, cómo, eh, reaccionas, o cómo, lo llevas, esto, porque hay mucha gente, digamos, el pánico es algo, que viene, por lo general, las personas, por un estrés muy grande, o por algo, que le ha pasado, ahora, muchas personas, no salen del pánico, no pueden salir del pánico, otras, sí, lo llevan, este, lo llevan bien, bien, bien moderado, cómo es tu, tu reacción, o sea, cuando te da ese ataque de pánico, si lo puedes manejar, lo puedes controlar, hoy por hoy, yo diría, que, que lo tengo que sobrellevar, pero, pero todavía no se puede, como, digamos, controlar del todo, no, yo creo que también tiene que ver, de pronto, de pronto no, estoy segura que son cosas también de la niñez, traumas, cosas también tienen que ver mucho con eso, no, no, el pánico es otra cosa, o sea, el pánico es cuando, o sea, son cosas que vienen, y el pánico sí es controlable, o sea, sí se puede, sí se puede controlar, es fácil controlar el pánico, o sea, sí, es muy, muy, muy fácil, este, es tener, digamos, esa, lo mismo que tú estás haciendo, tener esa fuerza de voluntad, de que, por ejemplo, el pánico, a veces, hay muchas personas, que las personas que sufren de pánico, es algo bastante fuerte, porque a veces piensan, en la mente, o sea, porque eso todo se genera en la mente, porque la mente está, y tiene miedo, le tiene miedo, y hay mucha gente que a veces te dice, bueno, si te miran esto, no, no lo voy a, y lo dejan ahí, no lo voy a tomar, porque tiene miedo, que contenga algo, entonces el pánico les hace ver, que tiene algo malo, entonces la solución es, probar que no es así, y tener esa fuerza de voluntad, y así, poco, poco se va, se va, se va yendo lo que es el pánico. Mira, a mí me ha dado, y fue, yo lo descubrí, yo he tenido varias escenas, pocas, gracias a Dios, de pánico, pues una, la que les contaba de Lemaray, fue una cosa espantosa, ya, tanto así, pero yo creo que todo el mundo, digamos, tenga pánico, no tenga pánico, que esa cosa, de la claustrofobia, yo creo que es algo que, no es, es para todo, es espantoso, espantoso, especialmente también, cuando te hacen, hasta incluso, cuando te hacen una, una, para el corazón, lo mismo, te meten en eso, y queda uno, es feo, así que es para todo, y uno tiene que ver, digamos, cómo sale de eso, y, pero los hospitales, a veces el médico pregunta, si sufre de eso, y qué sé yo, pero ellos te ayudan bastante, yo lo descubrí, fue, a través de mi iglesia, en la iglesia donde yo estoy, allá se hace una peregrinación, todos los años a Jerusalén, allá se tiene la visión de Jerusalén, entonces, por un milagro nuevamente, vuelvo y menciono la palabra, porque estoy aquí de puro milagro, haber llegado con tres niños, sin dinero, y yo por palabras de fe, dije, yo voy, deseaba tanto, y amaba tanto a esa tierra, que a esa tierra, no va al que tiene el dinero, va al que tiene el anhelo, yo tenía el anhelo, y Dios me regaló ese, me dio ese regalo, y cuando yo llegué allá a Jerusalén, hay un sitio, hubo muchos sitios especiales para mí, de sanidad, que Dios me regaló y esto, pero con respecto al pánico, hay un sitio que se llama el Monte Ebrón, el Monte Ebrón, entonces, resulta que para ir allá, eso es un lugar alto, donde hay nieve, y uno se sube en unos columpios, la gente, los llegan y los suben a uno en un columpio, y ese columpio va subiendo, va subiendo, va subiendo, a medida que va subiendo, pues uno va mirando hacia el piso, y va viendo como, cada vez está más lejos, y uno se siente al vacío, por alguna razón, bueno, nada es casualidad, por alguna razón, siempre montaban a dos personas, en un mismo columpio, ahí me montaron, me subieron sola, yo no pensé que yo tenía eso, me subieron solo, y se subieron en el columpio, y aquí le ponen una barrita, y esa barrita se saca así, para uno salirse del columpio, cuando me pusieron una barrita, cuando yo iba viendo, que me iba alejando cada vez más de la tierra, y que los de adelante iban subiendo, y que yo veía esa montaña tan arriba, yo comencé a sentir ese pánico, y el corazón a palpitar a mil, me dio taquicardia, sí, claro, eso es lo que da, lo primero que da, yo ya no podía respirar, las manos se me movían, entonces era, yo pensaba solamente, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, entonces yo dije, la única solución para no morirme, es tirarme ahorita, me tiro de acá, y bueno, me quiebro una pata, pero, pero quedo viva, sí, van y me llevan al hospital, pero quedo viva, pero si me, si me caigo de allá arriba, ahí sí me mato, entonces no, yo no me voy a matar, yo comencé en medio del pánico, y yo gritaba, y lloraba, y lloraba, y a quitar la barra para tirarme, para tirarme, más adelante, iban dos personas de la iglesia, porque íbamos todos en congregación, y me decía, Claudia, ¿qué le pasó? desde allá me gritaban, entonces yo le decía, no me hablen, no me hablen, no quiero respirar, no quiero nada, porque yo sé que si respiro o algo, me caigo, me mato, y entonces comenzaron a hablarme, a decirme, que Dios estaba conmigo, que no me sintiera sola ahí al lado, que no mirara para abajo, que siempre mirara para arriba, que la solución era mirar arriba, sí, que siempre teníamos que mirar para arriba, y comenzaron a hablarme, comenzaron a hablarme, entonces mi mente comenzó a distraerse también, también, sí, así es, comenzaron, las palabras de fe, más las palabras de que la mente comenzó a distraerse, y tu fuerza de voluntad de salir, bueno Claudia, el tiempo se nos ha ido, viste que se nos fue, se nos fue rapidísimo, ay no me digas, una hora, ya está, ya estamos sobre la hora, ya pasamos la hora, oye, pero que agradable, mira, una hora, y tu dijiste que nos ibas a traer café, ¿qué pasó? Ahora, bueno, los invitamos a que sigan, digan, porque viene corazón a corazón, enseguida, no más no se lo pierda, muchísimas gracias Claudia, por haber compartido con nosotros, la verdad que ha sido un programa muy lindo, muy ameno, y déjanos otra vez tú, o si tienes un email, como la gente que quiera hacer, digamos, porque acá te están recomendando como costurera única, así que, déjanos tú, no sé si tienes un email, o algo que te acuerde, pues mira, no, lo más fácil, lo más fácil, siempre lo contactan a uno, por el número telefónico, por el WhatsApp, y ya es en mi casa, 647-888-81783, también una invitación, para que escuchemos nuestra amada Colombia, para que sepamos de Colombia, para que estemos al día con Colombia, y también todas las personas que nos están escuchando, y que escuchan este programa, nuevamente comenzamos este año, con el anhelo, de llamar a todas las personas, que tengan, como yo, un anhelo, o un don guardado, el canto, el baile, la escritura, lo que sea, no solamente cosas lúdicas, también cosas, que puedan aportarle a una comunidad, nosotros estamos acá, y también debemos devolver, todo lo que Dios nos ha regalado, al llegar a este país, lleno este país, tú estás muy envuelta, digamos, con el consulado de Colombia, con las actividades, con todo, y eso lo das permanente, siempre, en el programa, siempre se están anunciando, los cambios que hay en el consulado, cuando se abre, cuando se cierra, todo lo que tiene que ver con el consulado, le mandamos un saludo al consulado, que es excelente, el mejor, la verdad, comparto con todos, le puedo decir, él se llama, Mauricio, Cristian Mauricio, Cristian Mauricio, Cristian Mauricio, no, de verdad, que él, él ha sido un apoyo, indudablemente, a la comunidad, a la comunidad, muy grande, y él es una persona, muy dada, a todos, a todos los colombianos, y a toda la gente, sí, y ahí, él ha estado en mi programa, y ha podido, lo he podido invitar, él accedió, a ir a hablar de las cosas, de todo lo que tenga que ver, lo que necesiten del consulado, también nos pueden llamar, y usted, que tiene su anhelo, llámeme, y lo podemos sacar, a relucir, no sé qué, con él guardado, podemos hacer grandes cosas, maravillosas, y pues, a eso estamos, para colaborarnos. Así que bueno, Claudia, muchísimas gracias, y acá te dicen, qué bella invitada, muchísimas gracias, por haber compartido con nosotros, en La Voz Amiga, con la doctora Normalicia, los espero, la semana que viene, con otro invitado, invitada, y no se pierda, enseguida nomás, que hacemos un cambio, nada más, para que llegue el pastor Pedro, y vamos a estar hablando, en corazón a corazón, lo que son los temas, proféticos, cómo se están cumpliendo, cada día, más y más, el asunto, de la escatología, que es una de mis materias favoritas, que yo doy en la universidad, los espero, la semana que viene, y enseguida, los espero, con corazón a corazón, muchísimas gracias, Claudia, y esperamos, volverte a tener, gracias, y nos vemos, gracias, 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 mil gracias, por sintonizar, la voz amiga, con la doctora, Norma Alicia, escríbame a, normaalicia, arroba, rollox.com, o llámeme, al 416, 414, 0093, y 3.